En Cereza de Jesús, una mujer siempre inquieta y andariega, recorrió los caminos de España con su carreta, siempre queriendo acercar a las almas a Dios, llevarlas a Dios, y eso es lo que nos pide hoy el Papa Francisco, dejar la orilla de nuestra comunidad y echarnos a los caminos, andar los caminos de Dios, acercar a las almas a Dios. Te invitamos en estos días de febrero, del 9 al 13 de febrero, acércate, ven a la parroquia de San Ambrosio, vamos a tener estos espacios de encuentro para que nosotros también nos echemos a los caminos y llevar a Dios a la sal.